El Senado de Guerrero A Morena están totalmente desdibujados ¿Qué pasó con la oposición? ¿Qué pasó con el PRI? La percepción, y te lo digo así abiertamente Es que hubieron muchos PRIistas Que estuvieron sumados al presidente actual O presorador a lo largo de su campaña Traicionando a su propio partido ¿Qué me dices? Déjame decirte algo, Lolita Por supuesto que el haber perdido la elección presidencial Tiene un costo Por eso política ni se vive para siempre Ni se muere para siempre Pero déjame decirte Que esa percepción Se da seguramente por algunas circunstancias Pero en el Senado de la República Hemos logrado entender La oposición Y conformamos un bloque opositor Y déjame ponerte ejemplos muy concretos Estamos en este bloque opositor de contención MC, PRD, PRI y PAN Nuestras diferencias ideológicas Las hemos dejado a un lado Porque a diferencia ¿Se puede? Sí, claro Te voy a poner ejemplos A ver A diferencia de la Cámara de Diputados, Lolita Donde tiene Morena con sus aliados Una mayoría inclusive calificada Esto quiere decir Que pueden sacar cualquier reforma constitucional Sin ninguno de los otros Sin ninguno de los otros En Cámara de Senadores es distinto Requieren nuestro voto Y entonces esto nos ha permitido Entender que el ciudadano que votó No le dio todo Así es Ejemplos muy concretos La Guardia Nacional La Guardia Nacional Nosotros votamos a favor de la Guardia Nacional Porque es un instrumento Que nos pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador No es un cheque en blanco Lo que queremos es que se vean resultados Bajando los índices delictivos El sexenio pasado Se la regatearon mucho La ley de seguridad interior Inclusive el anterior secretario De la Defensa Nacional Siempre pedía Que autorizara al Congreso La ley de seguridad interior Los que gobernaban Los que gobiernan hoy Y los que eran opositores Ayer En el sexenio pasado Nunca se lo dieron al gobierno Nosotros sí ¿Por qué? Porque queremos obviamente Que tenga un instrumento el presidente Y baje los índices de inseguridad Yo voté a favor de la reforma educativa Lolita Siempre pensé Que no debería haber sido punitiva Eso es Pero en el discurso El gobierno dice De la gratuidad Cosa que estoy de acuerdo Sí, claro Sí, nada más que la gratuidad Cuesta 50 mil millones de pesos Que no se refleja en el presupuesto 2020 Si tú Le dejas de cobrar una cuota de recuperación A quien se inscribe en una universidad pública Va a colapsar las universidades públicas Desde luego ¿Por qué? Porque no les dieron los recursos suficientes Sí, ¿de dónde? ¿De dónde se saca? Y a ver Esto es una cosa muy clara Estamos de acuerdo Son pesos y centavos Pesos, peras y manzanas Claro Pesos y centavos No se lo dieron, Lolita Al no dársela Obviamente ya están bateando el bote Que para el 2024, 2023 A ver No obstante de eso, Lolita Yo voté a favor de la reforma educativa Y te quiero decir un tercer ejemplo También voté a favor del nuevo Instituto del Bienestar Que sustituye al Seguro Popular Pero vamos a estar vigilantes de que cumplan Porque el Seguro Popular cumplía un objetivo ¿Y si no cumplen? Vamos a estarlos demandando, denunciando Y se los vamos a estar diciendo Para eso es la Cámara de Senadores Que queremos como oposición Obviamente no se trata de estar denunciando y denunciando Sino queremos que le vaya bien al país Obvio Pero también, Lolita No nos podemos quedar callados En la Cámara de Senadores Hicimos un muy buen bloque Como ya te dije De contención, de oposición Y donde existe una buena propuesta Inclusive de Morena o del Ejecutivo Bienvenido Pero donde no No la hemos acompañado Y no lo vamos a hacer El Seguro Popular es un ejemplo ¿Y qué queremos nosotros como oposición? Resultados, Lolita Yo creo que toda la ciudadanía Lo que estamos esperando justamente Es resultados, Manuel Y créemelo Yo quiero que le vaya bien a mi país Yo amo a mi país Y quiero que le vaya bien al presidente, Lolita Claro No queremos que le vaya mal Pero tampoco podemos quedarnos callados Mira, un dato Que no es menor 30 millones sabemos que votaron por él Sí Histórico Sí Pero somos más de 100 millones de habitantes En este país Pero los otros 70 no salieron No salieron Bueno, ¿por qué? O no votaron O no quisieron No votaron otras opciones O porque simplemente no les convenció ningún candidato Estoy de acuerdo Que también eso pudo haber pasado Pero no tiene la mayoría No Tiene una parte del pastel Así es Por eso yo insisto que no debemos de polarizar a este país Y debemos de desdoblarnos para hacer buena política Y buscar los acuerdos que México requiere Al final de la jornada Yo creo que lo más importante, Manuel, es tener un nivel amplio de generosidad Es decir, cuando se gana un cargo de elección popular En ese momento En ese momento debe de acabar las diferencias Y debes de sumar Claro De buscar la manera en que todas las voluntades Hagan lo que a cada quien le toca Para que al país le vaya bien O sea, estamos viendo, por ejemplo Expresiones tan canallescas Como lo que hemos visto en las redes sociales En relación a la familia LeBarón Que encima de haber sido víctimas De todos estos asesinatos De sus mujeres y de sus niños Todavía la gente ignorante y perversa Se atreve a decir que le apliquen el 33 Porque son gringos Sáquenlos A ver, también son mexicanos Y lo único que están pidiendo, señoras y señores Es que haya paz, tranquilidad y justicia Es correcto Eso es lo que se pide Y yo no lo pido, Manuel Como mexicana, como periodista Yo lo exijo Sí, claro Tienes toda la razón Porque creo que tenemos derecho A vivir en paz y en tranquilidad Tienes toda la razón Por eso yo, por supuesto, que apoyo a la familia LeBarón Y solamente ellos saben el dolor personal Que traen en su familia y en su espalda O sea, no podemos nosotros Insisto, polarizar esta sociedad Porque al final de cuentas Es una sociedad plural Este es México A ver, la llegada de Evo Morales Bueno Con todo respeto O sea O sea, no fue la mejor señal No Para este gobierno No, evidentemente Acusado de genocida De quererse reelegir A ver, no fue lo mejor Y yo sigo igual que tú Convencido Que quiero que le vaya bien al país Así es Por eso somos una oposición responsable Lolita Por eso le hemos dado los instrumentos Por eso le votamos dos ministros Un ministro y una ministra de la corte Y con responsabilidad estamos buscando Y analizando la tercera Eterna Que nos está mandando el presidente de la república Porque somos responsables Y así vamos a seguir actuando Lo importante es efectivamente Buscar acuerdos, Manuel Y tranquilizar y pacificar A México No podemos seguir permitiendo Que siga la violencia Al nivel en que se encuentra Hoy en día De verdad te lo digo Y te lo digo No solo como mi amigo Te lo digo también Como un hombre Que nos representa A los mexicanos En el Senado de la República Y tú que eres guerrerense De adopción De adopción Que no se vencelen los de Chihuahua Pues sí Porque si no ya sabes Que te pegan de brincos Allá en el norte Pero sí Desde luego para mí Guerrero es mi segunda patria Yo adoro al Estado Guerrero me regaló A uno de sus mejores hombres Y no puedo tener otra cosa Más que gratitos Así es, Lolita Te agradezco tanto, Manuel Gracias, Lolita Con el cariño de toda la vida Y ese hombre que tú mencionas Déjenme compartirlo Con tu importantísimo auditorio Es mi amigo En paz descanse Nezahualcó de la Vega Quien fue candidato a senador Cuando lo conocí Y yo su coordinador de campaña Si viviera Te puedo asegurar que estaría Orgulloso De estar cerca de mí Como siempre lo estuvo Por su vez Y yo cerca del jefe Nezah No se pierda Nuestro próximo programa México México vive tiempos de cambio Tiempos de dar la cara Tiempos para hablar Frente a frente Muy buenas noches